Más flow Declara la palabra, el enemigo está vencido Ese es como un gallo Soy como un soldado preparado a la batalla Con armas espirituales, rompiendo toda mi baña Oye, voy a todas, sin floteo y con canela Para que el que no me entienda se lo dejo de tarea Así que avanza, toma las promesas Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente La bendición del cielo, lo arrebatan los que creen en él Yo sigo marchando, sabes, la victoria mía es No mire las circunstancias, confía en él Dios quiere llevarte a otro nivel de juez Yo soy un guerrero Vengo distinto y diferente Él me está apoyando, me toque en el mando Dime la batalla, él hace mi hermano Yo soy un guerrero Bendecido Y a mí estoy marchando Yo voy retomando Que me pertenece Sin temor y sin paz, tranquilo Si yo no canto por cantar, no es lo mío Aquí te traigo en el mensaje Escucha, muy original Déjame ver tus manos, alabando a Jesucristo Yo quiero oírte diciendo Cristo, Cristo Cuando yo le adoro y le entrego alabanza Su gloria y poder Me sigue y me alcanza Olvida el que dirán Y sigue caminando Siempre van a criticar Porque estás avanzando Por eso digo lo que digo Ni frío ni tibio Debemos estar aleta Vamos despierta Aquí te dejo el mensaje Porque aquel que esté dormido Puede lamentarse Yo soy un guerrero Vengo distinto y diferente Él me está apoyando Sin grito que en el mando Estoy firme en la batalla De la ser mi hermano Yo soy un guerrero Pelea Y a mí estoy marchando Yo voy retomando Lo que me pertenece Sin temor y sin paz Tranquilo, mi amigo Oye, pelea No te canses Ajá Dale bien duro Sigue pa'lante Asegura el paso firme Adelante No te raje Con determinación y carácter A ese diablo feo Le doy con palabras Lo azoto y le doy Duro, bien duro Yo lo resplendo Y lo he hecho fuera Mira cómo camina De lado Y sin tumbao Ajá Ajá Ya Ya Como le gusta a mi gente Yo soy un guerrero Vengo distinto y diferente Él me está apoyando Jesucristo tiene el mando Eso es así Y a día estoy marchando Yo voy retomando Lo que me pertenece Sin temor y sin paz Tranquilo, tranquilo Al enemigo Sácale la lengua Tranquilo, mi amigo Acciona la palabra Sabe Que es así Que no falla Ja, ja